El objetivo del workshop, del taller que estamos realizando el día de hoy es actualizar la información que recogimos durante el año pasado con un grupo de consultores y con la colaboración de investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais de aquí de Brasil sobre las políticas públicas de seis países de la región de gobiernos de seis países de la región para incentivar la producción de vacunas, medicamentos y otras tecnologías sanitarias Y ahí, en ese aspecto, la producción regional y local pasa a ser, más que interesante, una necesidad para salvar vidas pero también es interesante porque podemos empezar a pensar la región como participante de la cadena global de producción de tecnologías en salud y, ¿quién sabe, innovación? Es importante estudiar los centros productivos a nivel local porque esto es lo que nos da capacidad de respuesta a las necesidades en salud de nuestras poblaciones El estudio creo que va a tener un beneficio importante para nuestros países porque nos va a caracterizar cuáles son las opciones que tenemos cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades y, al final, en qué podemos trabajar en conjunto para que podamos tener una soberanía sanitaria regional, coordinada y con cooperación Principalmente destacar el valor del recurso humano En México se caracteriza por tener profesionales en las ciencias de la salud con un amplio conocimiento, amplia experiencia y, sobre todo, ganas de trabajar de lograr que el país por sí mismo fabrique insumos para la salud y no dependa tanto de la importación Considero que de las principales ventajas o campañas que se podrían hacer de manera ahora sí que productiva y enfocada a la generación de este tipo de recursos sería fomentar la participación e involucramiento del profesional farmacéutico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!